Bueno, Ruskin, estas imágenes me preocuparon mucho cuando la vi. No sé el desenlace, una joven con aparentes problemas mentales, ¿no? Así es, así es. Julio. En la charles de Gol, presuntamente esta joven estaba en una hora pico mientras los vehículos esperaban la luz del semáforo. Ella estaba encaramándose en los vehículos. Según me dicen, según información que nosotros manejamos, la joven parece que ha hecho eso en otras oportunidades y por eso la han grabado. Y no sé si se han tomado las medidas necesarias o si los familiares de esa joven han tomado las medidas pertinentes para que eso no se presente, porque es muy desagradable. Tenemos que entender primero que todo parece indicar que esa muchacha tiene una enfermedad. Y por eso está cometiendo su salario. Pero mira el peligro. Claro. ¿Y dónde estaban las autoridades? Porque se ve que duró un buen tiempo ahí. ¿Dónde están los familiares? Porque se está dando el caso de que hay familias. Oye, hay familias. Mira, 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 se cae y de ahí se mata. Hay familias que cuando tienen un miembro de la familia con problemas mentales, lo sueltan a la calle. Pero aparte de los familiares, aparte de la familia, tiene que haber un organismo, Iván. Ah, tenemos a Hanoi, Hanoi Vargas. Sí, Hanoi. A ver cómo brevemente. Bien, estamos por aquí. Adelante. Jóvenes, ¿cómo están ustedes? Bien, Hanoi, bien. Bien, Hanoi. Bien, hermano. Yo no sabía que este coronavirus iba a ser eso. Hanoi, como estamos contra el tiempo, que es raro. Estos casos así que vemos, este video, no sé si lo estás viendo. ¿Qué percepción tienes? Sí, lo estoy viendo, Iván. ¿Qué percepción tienes? Mira, eso lo pueden dar varias cosas. O puede ser el resultado de varias cosas. Una de ellas puede ser un cuadro psicótico inducido por sustancia. Oh, mi Dios. Una persona que tenga una reacción a un consumo de droga, varios días quizás sin dormir. Oh, mi Dios. Es compulsivo y de repente tiene ese brote psicótico. Puede ser otro tipo de trastorno mental acompañado de psicosis. Puede ser una bipolaridad, por ejemplo, donde esté en la fase maníaca. La persona tiene como mucha energía y hace ese tipo de cosas que implican exhibicionismo. Pero lo cierto es, Iván, que ya lo hemos analizado antes. Tú sabes que la crisis en la que nos hemos envuelto no nos ha dado tiempo a metabolizarlo. Es decir, de repente a la gente le ha llegado que, por ejemplo, está sin trabajo, tiene una presión en el orden económico, familiar, y de repente no lo puede digerir, no tiene el tiempo. Y estos son respuestas a veces del cerebro, de verdad, de como desconectarse de la realidad que no se soporta, que no se aguanta. Bien. Y posiblemente podemos ver quizás una situación de ese tipo. Gracias a Janoi Vargas, penoso, penosa situación. Nosotros vamos a Janoi Vargas de la Fundación Volver. Gracias compañeros Janoi, siempre activo y siempre alerta, haciendo una gran labor. Nosotros regresamos, ya tenemos a la vieja Fefa, prevenida. Ojalá podamos localizar al poeta que está en las montañas enclavado de San José de las Matas. El show sale para todos. ¿Y qué hace ese hombre enclavado para allá, hermano? Ah, es enclavado, padre mío. Padre mío, sí, Fundación Volver. Ahí está Janoi Vargas, gracias.